Encerrados en tu habitación No digas nada que lo sé peor Escuché mientras llorabas Sentada en tu lado de la cama Todo te lo di, todo te lo doy Hasta te llevaste a mi corazón Ella no sentía nada Del amor no quería nada Ese cuento ya me lo sé Si de mí te acordaste No dirás que nunca lo entendí Si no te quedaste Y no me quiero acordar De lo que no hicimos Pero no es tan fácil borrar Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos No pude contener la respiración Lo que nos unió desapareció Fui por una boca nada Y al volver tú ya no estabas Fuimos unos, somos dos Y sin avisar Y sin avisar todo terminó Aún así te doy las gracias Como el beso de un fantasma Ese cuento ya me lo sé Si de mí te acordaste Si de mí te acordaste No dirás que nunca lo entendí Si no te quedaste Y no me quiero acordar De lo que no hicimos Pero no es tan fácil borrar Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos Todo lo que fuimos No quiero perder No quiero perder Como pasa el tiempo Nada cambiará Yo te llevo dentro Hasta el más allá Piso en tu recuerdo Ya creo que no me acuerdo No quiero perder Ser cerca No quiero perder Solo irás No quiero perder Gracias por ver el video.